Este lunes, en Salud TV. El Mindfulness puede considerarse una filosofía de vida que incluye la práctica de la meditación y que ofrece múltiples beneficios, especialmente en la memoria, la capacidad de concentración, la autoconciencia y la inteligencia emocional. Salud TV, lunes a viernes, 12 del mediodía. Canal 21, tome el control.